Ahora me he conseguido un asistente y él quiere hacer el video de toda la parte del pescado. Bueno, aquí estamos viendo el pescado. ¿Este cómo se llama? Luna. Ahí está. Esos son los peces acá de Perú, enormes. Estos son los peces de Perú, enormes. Tenemos acá en Perú, eso es lo bueno, que tenemos una gran variedad. Tenemos pulpo. Bueno, una gran variedad.